Vamos en lo que es la actuación de la extraordinaria luchadora mexicana Xochitl Jamada frente a la internacional Lola Dinamita González que en el giro está llevando para conectar con la pierna derecha con la parte externa del pie sobre esta Xochitl Jamada pero aquí poco a poco se está colocando en el ánimo de los aficionados aquí tienen ustedes a esta Xochitl que está regresando de esta forma sobre Lola Dinamita González así es auténticas muñecas de porcelana duelo de técnicas este aparece Super Estrella la luchadora muy hábil espectacular frente a la cirerita la experiencia en el lado de la cirerita y Lola Dinamita González frente a estas juveniles Xochitl Jamada y Super Estrella vean ustedes a la cirerita proyectar de esta manera contra los esquineros a Super Estrella la habilidad en pleno de la enmascarada que de esta manera va a las alturas vean esto el salto del tigre por parte de Super Estrella es impresionante cuando está pasando de frente directamente con la sirenita sacada de lado Super Estrella se lo lleva y aquí estamos viendo las maniobras de este par de estupendas luchadoras nacionales pero lo mismo plancha la sirenita la de Matamoros Tomaulipa la inspiración la musa del enorme Rigo Tobar así es efectivamente mujer como diría Agustín Lara Pedro Vago Septién mujer divina ¿qué le parece esta batalla a Vago Septién? no es algo sensacional aquí tiene usted el ballet de las hadas esta hermosísima mexicana Lola González que ha paseado por Japón qué bonito candado volador el gran prestigio de la lucha libre mexicana Doctor Morales así es mi queridísimo Pedro el Mago Septién vean ustedes la forma de someter de Lola Dinamita González y haciendo la vela directamente sobre esta Xochitl Jamada la hija del estupendo gladiador Lipón que hoy la estamos viendo más reposada estamos viendo una maniobra que es verdaderamente espectacular bueno pues una derivación de la gloria especial Lola alcanzó a aplicar plenamente Lola cambia el panorama una rara invertida de Xochitl Jamada frente a Lola Dinamita González estas son las bellas de la acción bellezas que subyugan Lola proyectando a Xochitl Jamada que pasada en todo lo alto duelo de técnicas vaya forma de meter aquí las patadas voladoras de Lola González cuando Superestrella aparece en la escena hoy estamos viendo un par de estupendas vean nada más la forma, la potencia y cuando se conjuga el lance con la belleza es una amalgama queridísimo Pedro el Mago Septién que es digna de mantener en la retina así es doctor Morales la lucha libre se posesiona del espectador en la arena lo ahoga, lo quiebra, es glacial usted puede apreciar el porqué porque estas mujeres ponen todo lo que tienen y en ocasiones más que los hombres doctor Morales vaya forma queridísimo Marqués de entregarse cuando la pasa de frente aquí va directamente Superestrella que es lo que va a hacer mortal atrás Lola González va a las alturas también y proyecta con unas patadas de canguro a la fishbank este extraordinario luchador lagunero nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua si, así es doctor Alfonso Morales precisamente ahí en Ciudad Juárez se forjó ahí se forjó en un estupendo gladiador fishbank aquí estamos viendo este duelo de Xochitl frente a la sirenita la aplicadora de educadora a esta mujer con nombre muy nuestro Xochitl con sangre japonesa en las veras vean ustedes a la sirenita patadas de canguro de Xochitl hacia afuera la sirenita y estas damas estuvieron en la eliminatoria para sacar a la campeona mundial de la lucha libre femenil que fue la impresionante luchadora nipona Bulnakano de la más extraordinaria plancha cuando estaba haciendo la rueca vamos a ver a Xochitl la dama que proyecta desde la tercera con plancha pero la sirenita le falló el agua así es efectivamente vamos a ver esto Xochitl frente a esta sirenita llevándose a Superestrella y a Xochitl la guapa Tabaulipeca vean este duelo vamos a ver la lucha muy disputada esta de Davas las mujeres en acción las bellas del cuadrilátero golpe de antebrazo aquí contra la sirenita están reaccionando ya Xochitl y Superestrella patadas ahí al costado pero vean ustedes la habilidad y la técnica la habilidad de la sirenita y Guadalupe la saca del cuadrilátero y a ver a Sabonar pero solamente se queda en un intento mientras tanto vean además este lance espectacular de Lola Dinamita González plancha rebotando desde la segunda para que aparezca por ahí la sirenita Tamaulipeca que en el giro está llevando a Xochitl jamada vaya forma de ir para las alturas que es lo que vamos a ver señores y señores una sacada desde la tercera de una forma magistral mientras tanto Poncho Ramírez Compil de esta forma somete a la gente que les está entregando plenas Marqués de Querétaro color simpatía y gracia si estas llamas son encantadoras vivaces el ballet de las hadas son divinas musicales eléctricas besadas por los crepúsculos pero son también rudas a más no poder una rosa pero detrás del arroz está un escorpión tremenda competencia y por eso que a usted esto eso lo rubrica cualquier campeón del mundo además Lola González ha sido ya campeona del mundo y en el Japón escribió grandes páginas vea usted esto también se juegan la vida en cada lance uno dos y tres segundos Miguelito Linares así es Marqués vaya forma de anotarse esta caída la cirerita proyectaba Xochitl Javada sin embargo ahí alcanzaba a responder iba por ella la cirerita no alcanzó a ser el corre suple es un enganche como la apuntaba perfectamente el doctor Morales se la llevaba de esta manera la lona para las tres palvadas que nos marca el reglamento la caída para Lola y para la cirerita la que tiene mayor renombre la que tiene mayor presencia internacional es la dama de amarillo Lola González mientras tanto vamos a ver esa que es la aparición estelar de Superestrella vamos a ver que es lo que está sometiendo por ahí castigo ambas piernas para que ahora la que esté sometiendo por ahí es Superstar así es efectivamente y Xochitl Javada viene por la venganza en esta caída frente a la cirerita duelo de técnicas los aficionados divididos vean ustedes la plancha de que barrera la cirerita se llevó a Xochitl que se recupera rápidamente vean ustedes las patadas patadas de Canguro hacia afuera del cuadrilátero nuevamente patadas de Canguro ahora por parte de Lola González frente a Xochitl va a las cuerdas Xochitl Javada espera Lola domina Xochitl pero eso rocha la experiencia la calidad la técnica de Lola ingresa Superestrella y vean aquí como están sometiendo la internacional Lola González cuando el tope en reversa manejado de una forma magistral para que aparezca la única sirena tamaulipeca la onla dama que ha surcado los cuatro mares de una enorme categoría luchística mientras tanto el puente para el toque de espaldas y aparece esta Xochitl camada una nueva cara de la lucha libre de México querido marqués de Querétaro Pedro el Mago se obtiene es increíble ver estas mujeres tan hermosas mire usted lo que hace Lola González aquí mujeres de verdad georgiana de ellas toman la voz los ruiseñores pero vea usted que clase de luchadoras rudas rudísimas son doctor Morales así es marqués de Querétaro vámonos a ver que es lo que somete por aquí la internacional Lola González la someten aquí con toque de espaldas y puente mientras tanto trata de incorporarse por ahí la única sirena tamaulipeca superestar la va a llevar para hacer el toque de espaldas el paquete total de la sirenita cuando Lola González estaba sometiendo por ahí que lance marqué si no cabe duda vio usted es como un ballet sin música esto es un drama sin palabras un carnaval sin colombinas y que forma de volar increíble evoluciones increíbles como luciérnagas pero también doctor Morales como catapultas que forma dramática Miguel Hinares del estrellón de Lola González la dama que se atoró con la cuerda inferior pero vean nada más la resiedumbre la categoría y la clase de esta Lola Dinamita González aquí señores y señores esta caída en dos al hilo la internacional Lola Dinamita González excampeona mundial la conquistadora de Japón ha resultado un ariete impresionante Marquez si estas mujeres deslumbran doctor Morales porque irradian tormentos porque irradian también torrentes de grandeza fascinadora llenan las arenas y son sencillamente grandiosas únicas internacionales doctor Morales así es Marquez de Querétaro ha sido sensacional esta lucha en pareja de técnicas Miguel así es efectivamente vámonos a la base de la repetición Lola González se atora en la cuerda un lance de la siderita contra Superestrella cayó mal Lola González que forma de arriesgarse otro ángulo vean esto aquí se estaba se atoró en la tercera cuerda en la tercera se atoró Lola González sin embargo ganan la caída dos al hilo para Lola y para la siderita lola González Gracias.